suscríbete si quieres enterarte de todo lo que pasa en el medio urbano y la farándula esto es el chat rd bienvenido al chat rd tu canal de música urbana y farándula si aún no lo has hecho invito a que te suscribas al canal y le de me gusta a este vídeo y por favor activa la campanita de notificaciones estaré subiendo todo lo que sucede en el medio urbano y la farándula que hace su tipo de eventos como lo que hace él va a tener que arrastrarse de la manera que arrastrado saliendo con esta muchacha con una dominicana con una cosa que estoy segura que a muchas mujeres que le podía haber caído caerle bien a él ya se le fue el encanto es una cosa yo me fijo del hombre depende de una mujer que está ahí desde que yo veo cómo se arrastra con una lo que está bien por ahí de una de una bebé jumbo y bueno mi gente por eso que hay un lema que dice que nunca subestimes a la persona porque esa persona puede llegar lejos mi gente la señorita me la alcántara usted se acuerda una vez que ella dijo que ya el in lo que era una bebé jumbo que ya el in era una muchacha chopa que no iba a llegar a ningún lado y que anuel no tiene gusto que se yo que esto y lo otro algo incoherente de ella porque si vamos a eso ya también una bebé jumbo bueno mi gente ya el in le ha tapado la boca le ha callado la boca ya el in se ha visto mi gente con un cambio del cielo a la tierra y se ve que la están trabajando bien bien y ya el in se ve que una muchacha que se deja manejar o sea que una muchacha que tú le da ideas y la y la corrige y ella capta eso o sea no es una muchacha rebelde que cuando tú le dices algo ella sigue con su vaina no 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 mi gente la gente de ya no el doble a su manager fabrián el y le tiene un equipo de trabajo señores gente que la visten la maquilla y le maneja todo todo lo maneja o sea que el manejo que tiene ya y link ahora mismo es de una artista internacional según dice el precio de ella mi gente ya está por 60 mil dólares o sea que ella va a cobrar 60 mil dólares sin tener una sola canción pegada y sin tener éxitos porque el éxito más grande que tiene ya y link es la chivirica y la chivirica ya tiene como dos años o sea que ya y link no tiene éxito ni está pegada lo único que está pegado es su imagen con anuel y ya van a cobrar 60 mil dólares y por ahí vi yo que ya y link tiene un proyecto de nft que va a vender 66 mil 60 mil nft o sea nft esta nueva tecnología de cripto moneda y de escrito datos que prácticamente usted compra la canción o sea usted compra el derecho de la canción voluntad quiere un nft con una canción esa canción que usted adquirió con ese nft le pertenece de por vida a usted usted es el dueño tiene los derechos y todo mi gente entonces esta canción que se van a vender 66 mil nft de esta canción creo que por 15 dólares o sea que va a llegar al millón de dólares si se venden todos los nft va a llegar al millón de dólares y mi gente y usted sabe que esta cosa de la nft se vende como pan caliente porque este mercado es un mercado muy especulativo o sea un inversor le da igual de 15 dólares por un nft porque en el futuro y lo puede vender mi gente está por 200 dólares hasta por 500 porque si ya ilície sea famosa famosa al nivel de que de una kim kardashian o de esta gente grande o sea ese nft que ella vendió a 15 dólares va a subir a mil dólares o sea va a estar carísimo y la están manejando a ya ilín para que sea como kim kardashian si usted se da cuenta ya está físicamente se parece mucho había una foto de comparación que comparaban a kim kardashian con ya ilín y se veían casi igual ustedes saben que kim kardashian es como ya ilín así como de tez morena como que son blanquita con morena así ligada que no son ni blanca ni negra pero son como morena o sea intermedio entonces así mismo talla ilín mi gente y se viste igual que kim kardashian ahí se que ahí se acaba el lema de después lo que la criticaba de amelia alcántara porque amelia alcántara es una futrada de la vida mi gente ella ella cree que ella debería estar más lejos de lo que ella está o sea cuando una persona vive con esa vaina de que ella no está donde debería estar la ella se incomoda la gente se incomoda como que dice diablo mira esta como progresó yo debería estar ahí que hace esa muchacha ahí qué sé yo qué bueno mi gente eso es la suerte y que dios le da un don a la gente o sea y ailín tuvo el don de amarrar a anuel algo que no tuvo ni ni alessandra ni amelia ni ninguna ella tuvo el don ella fue la ganadora y estas mujeres mi gente son muy envidiosas por ahí vi yo a chedi garcía diciendo di que ojalá que ella tenga logros que no sea di que solamente ser la mujer de anuel bueno pero chedi jode mucho también en verdad yo una vez la defendí a chedi porque a lo fucker la vivía atacando muchísimo pero también chedi tiene que bajarle dos tiene que bajarle dos porque uno la quiere defender de a lo fucker verdad pero ella abre su boca y como que uno no le da ganas de defenderla como que al final uno le acaba dando la razón a lo fucker porque dios mío en chedi en todo tiene que opinar en todo tiene que opinar todo tiene que opinar todos tienen una opinión y por eso que le dicen sonidita chedi mucha gente le comentó que es preferible que ella sea la mujer de anuel a que sea la mujer de nino freestyle o la mamá o la hija de ella o sea que con esto lo deja claro que chedi la hija de chedi chelsea es novia o esposa de nino freestyle un rapero dominicano que no está en su mejor momento que la gente dice aquí que está abatido esto y lo otro pero bueno dicen que mientras jaylin es la mujer de anuel su hija es la mujer de nino freestyle y bueno mucha gente comentó esto y por esto yo lo digo pero yo no opino yo no opino eso porque eso degradar a las personas porque están abatidas porque no están sonando o minimizar eso yo no voy con eso bueno no cuando no se lo merecen obviamente cuando se lo merecen cuando es una persona maldadosa que se lo merece si yo voy con eso bueno mi gente carol g carol g que le digo de carol g carol g le di en el premio de que de la rompedora de reglas que ella rompe reglas o sea que una feminista que ella de que lo maduro a nivel social lo esto y lo otro pero nada mi gente eso es mentira carol g en verdad mucha gente dice que ella no le da mente a esa relación pero yo creo que sí que le da mente porque porque carol g tiene muchos grupos que son manejados por su manejador o sea que carol g tiene mucha de que bichota un reguero loca vieja y un reguero de muchachita de 15 años que ni teta tienen y un reguero vieja cabaja señores eso es que carol g carol g se siente se le siente ese pinita que siente mi gente carol g está disgustada por eso carol g es del tipo de mujeres que le gustan a tener a los hombres de que 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 le queden atrás siempre porque anuel estaba atrás de ella y ella los rechazó y luego vino ahora con una canción de que de que que se yo que de que que los míos ni los cuento una loquera mi gente que ella quería que anuel tuviera toda su vida atrás de ella no ven acá ven acá entonces tiene unos grupos que ella no le dice paren eso suelten eso no me hablen de eso a mí no 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 mi gente tiene unos grupos que azaran azar azar el día entero y ella nada más viendo su celular y diciendo ay mira que chulo que se yo que esa ese premio que le di en a carol g ese es el premio más mentira del mundo mi gente como le van a dar un premio a una mujer que permite que le hagan bullying a otra mujer o sea carol g permite que le hagan vaina a yailin y ella se lo goza porque si ella quiere le dice a toda esa gente o pone una historia en su instagram mira yo no estoy con esta persona y ya suelten a esa muchacha en banda o esto y lo otro o sea se comunica hace un comunicado y carol g se va a ver como una persona grande de verdad grande porque va a decir mira 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 que se yo que mira como la defiende esto y lo otro que mujer tan chula pero no se ha visto como una mujer resentida que permite que le hagan de todo a su nueva a la nueva pareja de anuel o sea una resentida